El mundo creado por Yoko Taro es vasto y expansivo, más aún cuando tomamos en cuenta que además de la historia canónica que sigue una línea definida de eventos, hay múltiples divisiones a lo largo del camino, contando eventos paralelos con los mismos personajes en dimensiones alternas. Estas son las llamadas divergencias en el mundo de Drakengard y hay un video completo en donde explico qué son y cómo ocurren por los que te invito a verlo antes de ver este para que puedas comprender lo que sucede, aquí arriba a la derecha tienes un enlace para hacerlo. Ahora, analicemos las múltiples ramificaciones con las que cuenta esta franquicia. A diferencia de otros Drakengards, en donde las ramificaciones vienen siendo finales alternos, Drakengard 3 se ramifica a la mitad de su historia, llevando a visitar eventos totalmente diferentes en cada una de estas líneas temporales. Este es un resumen de esas historias alternas que no son parte del orden canónico que conecta con otras partes de la franquicia. Luego de haber derrotado a Thor y contando con el apoyo de Cent, quien prematuramente traiciona a su intoner 2. Zero se dirige a las tierras boscosas en búsqueda de asesinar a su hermana 3. Sin embargo, el bosque se encuentra en caos al haber la flor tomado posesión completa del cuerpo de 2. 3 muere bajo circunstancias no develadas mientras que 1 se encuentra empalada. Al encontrarse el grupo de Zero frente a 2, Cent los traiciona asesinando a Dito y Octa, sin poder ofrecer resistencia alguna. Decadus logra darle una estocada fatal a 2, y Zero sin piedad apuñala a Cent. En sus últimos instantes, Cent y 2 unen fuerzas para convocar a su ángel Rafael, el cual combate ferozmente contra Zero y Mikkel. Sin embargo, el letal veneno de este Watcher contamina de forma irremediable el cuerpo del dragón blanco, muriendo poco después de haber derrotado a Rafael. Zero decide sacrificar su propia vida y establecer el concepto de los pactos. De esta forma, Mikkel revive con una gigantesca flor cubriendo uno de sus ojos. De alguna forma, Zero puede comunicarse con el dragón a pesar de no estar presente en el lugar. Después de salvar a Mikkel de la fortaleza de True, el dragón repentinamente pierde sus evoluciones y vuelve a su estado de infante. Al llegar a la ciudad de Catedral, True quien se encuentra bajo la influencia de la flor arremete contra el grupo de Zero, siendo los discípulos quienes se enfrentan a la entona, y a pesar de llevar la ventaja, True repentinamente explota llevándose consigo a los cuatro discípulos. One y Zero finalmente se encuentran para comenzar su duelo, pero antes One le revela a Zero que ella también quiere eliminar a todas las entoners del mundo al entender que son una amenaza para la humanidad y no confía en que Zero pueda lograrlo. Gabriel y Mikkel combaten a muerte aniquilándose entre ellos, mientras que Zero gana una feroz batalla contra su hermana. Al estar más calmada, esta se da cuenta de que Mikkel ha sido asesinado, llevándola a un estado de esquizofrenia al no querer aceptar la realidad. Divagando y vomitando mientras camina, Zero emprende una búsqueda por un dragón que pueda asesinarla. Accords termina un reporte donde aparentemente Zero falla en su misión. Zero comienza su travesía con el apoyo de todos los discípulos a su lado, mientras que la Flor ha tomado el control de todas sus hermanas dotándolas de un inmenso poder, pero al mismo tiempo corrompiendo sus mentes hasta solo dejarlas, con la necesidad de destruir todo lo que se atraviese en sus caminos. Cada una de las entoners confrontan a Zero mientras los discípulos convocan a sus ángeles para auxiliarla. Sin embargo, estos regresan a su forma original de palomas blancas luego de un corto tiempo ya que necesitan del poder de un intoner para poder controlar todo ese poder sin perder sus formas originales. Quedando solo Octa y Mikkel, Zero revela su pasado al haber nacido las intoners de su cuerpo, y como se siente responsable por haberlas traído al mundo para destruirlo. Por otro lado, Zero se llega a encontrar en varias ocasiones con Accords, quien le comenta que sin importar sus acciones, su historia tendrá resultados desastrosos. Zero se enfrenta con Wan con ayuda de Octa, quien convoca a su ángel para detener el enorme poder que Wan ha conseguido. Al observar a la distancia como Zero no tiene formas de ganar, Accord decide intervenir para que Zero logre matar a Wan. Accord queda destruida, revelando un cuerpo compuesto por elementos mecánicos. Zero absorbe a Wan y le encomienda a Mikkel que la mate. Con todo ese poder concentrado en un solo lugar, la flor florece como un gigantesco monumento en el cielo, lanzando poderosas ondas musicales de las cuales Mikkel tiene que defenderse con el increíble escudo de… tocar botones al ritmo correcto. Mikkel finalmente logra derrotarla y Accord narra como las intoners han sido selladas de este mundo, pero que existe una posibilidad de que vuelvan a aparecer en otro tiempo o lugar. Múltiples Accords se reúnen alrededor de la que falleció, ayudando a Zero, dándole un último saludo, mientras se dispersan para seguir recolectando la información de las otras líneas temporales. Finalmente, Accords agradece al jugador directamente por haber jugado hasta el final. Wan tiene ahora una obsesiva misión la cual no puede dejar de cumplir, erradicar la enfermedad de los ojos rojos. Sin tener pruebas contundentes, Wan cree que esta enfermedad existe por una maldición impuesta en su propia descendencia. Por ello, tiene como objetivo principal matar a todo aquel que comparta su sangre, sin importar que sean sus hijos o nietos. Una vez que lo logre, finalmente traerá el fin a esta epidemia que no tiene control ni mesura. Como aliado tiene al elfo Nero, quien le sirve de protección ante el dragón negro Legna, el cual puede rastrear a Wan de forma inmediata si este usa el poder de las melodías de las antiguas entonas. Sin embargo, la sangre del elfo de Nero puede dañar letalmente a los dragones, es por eso que Wan lo mantiene cerca. Mientras que Nero sigue a Wan simplemente para poder disfrutar de las masacres siendo un cínico amante del caos. Ambos viajan como compañeros, pero al mismo tiempo saben que no es una amistad, simplemente se utilizan entre sí. En el reino de Carleón, la princesa Furiae y su sirvienta Shirley se dirigen a casa luego de hacer compras, pero son atacadas por un individuo de ojos rojos. A punto de morir por una espada sin control, Wan aparece y por defenderlas recibe el impacto. Aún con graves heridas, este destroza a golpes el cráneo de su contrincante y luego se desmaya. Wan se encuentra en recuperación dentro de las tierras del rey, como agradecimiento de salvar a la princesa. El Nero se les ofrece alojamiento por este acto mientras se recuperan. El príncipe Kaim aparece agradeciéndoles por su valentía. A simple vista, este pareciera ese típico chico mimado, pero no tardan en descubrir que su determinación en capacidades sobrepasa a las de cualquier soldado que hayan visto. Furiae va a visitar a Wan para saber cómo va su recuperación. Sin querer, ve el pecho desnudo de Wan, un hombre con un cuerpo tan definido y fortalecido sin duda, se parece al de su hermano. Sin poder aguantarlo más en su privacidad, sus deseos carnales toman control de sus manos y empieza a acariciarse. Irrepentinamente, Nero invade su habitación, más que dispuesto a ayudarla a saciar su placer, pero Wan interviene antes de que cualquier cosa pudiera ocurrir. Furiae no puede seguir conteniéndose e invita a Wan a unírsele en su cama. Ella sabe que es aborrecible, ya que solo lo usaría para imaginarse cómo es estar con su amado hermano Kaim. Wan se niega, pero por dentro sería un hipócrita decirle que su amor incestuoso no puede ser correspondido. Él también recuerda esas intimidades que vivió al lado de su querida hermana. Nero molesto e incapaz de saciar sus deseos carnales, se encuentra a Shirley que a lo lejos observa a Kaim practicando su esgrima, con ojos de una damisela enamorada. Sin embargo, Nero no duda en quitarle sus ropas y disfrutar el placer que Wan le había interrumpido, aun si significa forzarla para que lo deje continuar. Wan se encuentra listo para partir, pero Nero le recuerda que no pueden dejar vivas a Shirley ni a Furiae, ya que lo más posible es que sean portadoras de la enfermedad de ojos rojos. Wan no desea hacerle daño a Furiae y decide esperar un poco mientras siguen observándolas. El cumpleaños del príncipe Kaim es celebrados con bombos y platillos, un gran banquete y demases, dignos de todo miembro de la realeza. Sin embargo, comenzando por sus sirvientes, luego hacia los soldados, la enfermedad se esparce sin control. Wan, Nero, Furiae y Kaim se encuentran rodeados de amenazantes humanos que han perdido su mente por la enfermedad. Incluso Shirley es ahora una contrincante. Wan se ve superado y decide usar el poder de Intoner para poder ganar la ventaja. Sin embargo, esto hace que el dragón negro aparezca ante él buscando su muerte. El rey y la reina tratan de salvar a sus hijos, pero son descuartizados por las garras del dragón. Nero llega poco después salvándolos de morir incinerados, utilizando su sangre y espantando a la poderosa bestia, recordándole en voz alta a Wan que todo es su culpa por no querer matar a las dos jóvenes infectadas antes de que la enfermedad se propagara hacia todo el reino. Kaim escucha todo esto mientras observa cómo su hermana ha perdido la cabeza y trata de juntar todos los órganos de su madre para regresarla a la vida. Wan trata de explicarse, pero Kaim sin dudarlo ni un instante le entierra su espada en su estómago y le dice que su presencia ya no es bienvenida. Con su cuerpo malherido, su cabeza agachada y un corazón lleno de resentimiento, Wan se va del destrozado reino de Corleone junto con Nero. Una mano escribe sobre su diario lo extraño que es la ausencia de Inward en estos eventos. Wan y Nero tienen que ser monitoreados más a fondo, menciona. Tres años han pasado desde entonces y la iglesia angelical ahora tiene un nuevo líder. Wan es invitado a reunirse con este de parte de alguien infectado con los ojos rojos. Sorprendidos por ver a una persona enferma poder razonar y hablar, Wan y Nero se dirigen sin dudarlo sabiendo que es una trampa segura la que les espera. Nero es seducido en la entrada por bellas mujeres desnudas infectadas y Wan sigue su camino hacia el salón principal. Múltiples ojos rojos armados esperan su llegada pero el nuevo líder le saluda y le dice que no tiene que temer. Sus ojos no pueden entenderlo, imposible. ¿Cómo es que nuevamente puede estar ante la presencia de su amada hermana Wan, la Intoner? Sus dudas se esparcen al inmediato. Esta debe ser una persona falsa, asegura Wan, pero ella se acerca a los ojos rojos y con su poder de las melodías restaura sus heridas y controla sus violentas emociones. Anonadado ante este acto, Wan rompe en llanto ante la felicidad de estar de nuevo frente a su hermana. La Intoner le explica a Wan que los ojos rojos son una bendición que abre los corazones de quienes lo contraen, mostrando sus verdaderas naturalezas. Si la persona es amable y de buen corazón, este dejará de hacer maldades por toda su existencia y el hecho de que atacaran violentamente a Wan y Nero se debe a que estos comenzaban ese círculo de violencia. Sin dudarlo, Wan le crea a su hermana, pero Nero llega y ataca de improviso a esta persona. Totalmente enfurecido, su espada se levanta en contra de su compañero de viaje. Nero sin embargo no es engañado y sigue atacando a Lintoner para que revele su verdadera identidad. Utilizando poderosa magia élfica, la hermana de Nero suplantó la identidad de Lintoner y controló a todos los ojos rojos haciéndolos parecer pacíficos para engañar a Wan. Esta mujer afirma que ha usurpado todos los reinos y ha enviado al borde de la guerra para traer la destrucción a toda la humanidad. Habiendo derrotado a Nero y Wan, el dragón negro aparece detrás de ella siendo este el socio de sus planes, pero habiendo la elfa cumplido con su propósito decide desgarrarla y le confiesa a Wan que la enfermedad de ojos rojos sigue existiendo por el mero hecho de que Wan está vivo. Decidido a terminar con su vida y salvar a la humanidad, Wan le pide a Nero que lo mate. Este se niega porque su deseo personal es llevar a la humanidad a su destrucción y Wan es la forma en la que puede lograrlo. La guerra se esparce por todo Midgard. En una de las tantas batallas, Kaim se pone al frente de una horda de soldados infectados de los ojos rojos. Mientras lucha masacrándolos, una maliciosa sonrisa se aprecia claramente en su rostro. A las lejanías, Nero aprecia con placer cómo el mundo va encaminado a su ruina mientras la cabeza de Wan aún con vida cuelga de Nero con una mirada vacía apreciando el comienzo del fin del mundo. Esa fue la última vez en que Nero y Wan se le dio con vida en los registros oficiales de la historia mundial. La misteriosa chica de coletas termina de escribir su reporte y cierra su diario saliendo de su estudio. Trakengard 1.3 es una novela que sirve como continuación del manga Shinni y Taruaka y es básicamente una versión alternativa de la historia del primer Trakengard. Todos los personajes del juego aparecen pero tienen una significativa diferencia en sus personalidades, además de que el sistema de los sellos y los pactos no existe por lo que muchos eventos del mundo en general son diferentes también. Kaim ha jurado vengar las muertes de sus padres a manos del dragón negro y pasa su vida lucha tras lucha en incontables guerras en búsqueda de perfeccionar sus habilidades en combate. A pesar de no ser más un príncipe, los aldeanos que han admirado sus proezas le siguen como si de un rey se tratara, mientras que los grupos militares le condecoran como comandante de sus fuerzas. Viendo un gran potencial en este joven, Verdeleth, un jerarca de bajo rango le implanta la idea de que para ganar la guerra un poderoso guerrero como Kaim puede ser capaz de hacer un trato con un dragón milenario que vive en las lejanías del pico de una montaña nevada, la cual ha sido desafiada numerosas veces pero nadie ha podido hacerle frente a su peligroso camino. Kaim decide que si el dragón es el mismo que asesinó a sus padres años atrás, no tendría compasión y lo mataría al instante, mientras que si no es él lo más probable es que termine luchando y moriría al saber lo orgulloso que son estas criaturas. Aún así decide emprender el viaje con un grupo de los mejores soldados. Sin embargo Kaim nota que uno a uno estos pierden sus fuerzas y terminan siendo cadáveres congelados de las inclementes nevadas. Kaim empieza a perder sus fuerzas de a poco sucumbiendo a las puertas de una enorme estructura al pico de la montaña. Ahí un dragón carmesí lo observa con curiosidad. En las lejanías, en una pequeña aldea en tierras fronterizas, Leonard se ha aliado con un dragón color esmeralda y juntos evitan la conquista de las fuerzas del imperio. Para traer un momento de distracción a los aldeanos, Leonard voluntariamente decide hacerse director de un grupo de niños seleccionados por él para formar parte de un coro. Por otra parte, Ariosh ha sido consumida por la locura al perder lo más preciado de su vida, a manos de los soldados de la unión. Un dragón con preciosas escamas doradas armoniza con la corrompida mente de esta elfa y deciden traer devastación en venganza por lo que le han arrebatado. En las cercanías del antiguo reino de Carleón, una pequeña aldea ha refugiado a la princesa Furiae quien ahora vive una vida menos clamorosa y está poseída por una insaciable locuria que solo puede satisfacer con su hermano. Al permanecer Kaim alejado de ella por un largo tiempo y sin conocimiento de su paradero, su amor y desesperación por verlo se incrementan de forma preocupante llevándola a cometer actos irracionales. Un dragón de escamas plateadas reminiscentes al fallecido Michael decide ayudar a la pobre humana en su búsqueda y ambos emprenden un viaje en búsqueda de Kaim. El imperio sigue avanzando a pasos agigantados y en poco tiempo destruirán totalmente a todos los de la unión que se oponen a ellos. Sin embargo, pocos sabían que la identidad del que está moviendo los hilos de este plan es el dragón negro Legna. Este dragón tiene la suficiente carisma y capacidad para comandar no solo a humanos sino también a otros dragones que cumplirán sus planes. Fue a razón de esta legendaria bestia que los hermanos Cere y Mana ahora son nómadas ya que su ciudad fue destruida y su madre asesinada. Cere a pesar de actuar como un buen niño por dentro, desprecia a Mana por robar parte de la atención que su madre siempre le concedía y de alguna forma siente satisfacción de que su madre haya fallecido ya que con ella ese amor que también le tenía a Mana desapareció. Por otro lado, Mana empieza a actuar extraño al entonar a cánticos angelicanes mientras danza en un círculo alrededor de una gran multitud. Todas las personas a su alrededor comienzan a adorarla como la madre sagrada de las profecías. Sin embargo, el tiempo en que los humanos fallezcan ha llegado. Habiendo el dragón negro logrado su plan de infectar a la mayoría de los habitantes con la enfermedad de los ojos rojos, este le revela a los demás dragones a su servicio que si se alimentan de estas personas, su especie evolucionaría a niveles que alcancen y superen al poder de los mismos dioses. Caen, quien ahora cuenta con el apoyo de Angelus, se dirige directamente a combatir contra Legna, pero a la distancia escucha la voz de su hermana pidiendo que le espere. Caen le ignora pero aún así Furiae y su dragón plateado siguen persiguiendo insistentemente. Caen le da la orden a Angelus y el dragón carmesí apunta sus poderosas flamas hacia estos dos individuos molestos. Furiae y su dragón se precipitan hacia el suelo, envueltos en llamas y con una muerte segura. Pero no pasa mucho tiempo para que uno de los dragones al servicio de Legna confunda a Caen con un humano infectado de ojos rojos y se avalancia a devorarlo, con su torso cayendo a una gran velocidad. Angelus desesperadamente trata de evitar que este impacte con el suelo y extiende su mano para alcanzarlo. ¿Su mano? Cere, quien observa todo este suceso a la distancia, recuerda como las leyendas comentan que cerca del fin de los tiempos, los dragones volverían a su forma angelical, formas humanoides con alas y una majestuosa presencia. Angelus no logra alcanzar a tiempo a Caen pero si puede observar claramente al dragón que devoró la mitad de su compañero. Sin mucho esfuerzo lo derrota pero no siente que sea suficiente. Sigue destrozando, descuartizando, cortando y aplastando a múltiples dragones convirtiendo un grito de guerra y sufrimiento poco a poco en una incontrolable carcajada de satisfacción. Por otra parte los dragones de todo el mundo siguen devorando a todos los humanos que se encuentran, aldeas enteras, países enteros, llegando cada uno a alcanzar su nueva evolución. Una forma angelical reminiscente a la transformación que había sufrido Angelus, pero estos aún no se habían saciado y siguieron devorando a los humanos de tierras rejanas. En otros continentes, en islas, en tierras de mares, todo esto mientras se reproducían rápidamente al doble, cuátruple, cíxtuple. Sus crías se comieron a todos los humanos del mundo y aún permanecían insaciables por lo que ahora continuaban con los animales, luego con las plantas y bosques, pero aún no era suficiente. También devoraron el fango de los pantanos, las rocas de las montañas, las aguas de los océanos. Todo esto mientras perdían sus formas humanoides ahora apareciendo enormes masas de carne del tamaño de volcanes con una gigantesca boca para seguir devorando cualquier material que este planeta pudiera ofrecerles. Cuando ya no quedaba nada más que comer, las grotescas formas de estos que una vez eran dragones terminaron convirtiéndose en titánicos bebés que entonaban canciones irreconocibles mientras emanaban gases espesos que taparon la luz del sol por siempre. Al final, todos abrieron sus bocas de formas más amplias que las que su propio cuerpo podría permitir, devorándose entre ellos mismos. A la distancia de uno de los pocos picos más altos del mundo, Angelus ha observado por milenios las múltiples transformaciones de estos seres, los cuales finalmente terminaron convirtiéndose en inmensos objetos con forma de huevo. Angelus encuentra de casualidad los restos de un humano con las mismas túnicas y la oxidada arma de Kain. Sin embargo, esta no siente absolutamente nada al verlo. Ni tristeza, ni arrepentimiento, ni dolor. Nada. Angelus toma la espada de Kain y corta su hermosa cabellera que reposa encima de los restos de su antiguo compañero. Tal vez finalmente pueda decirte mi nombre, comenta Angelus, mientras sus cabellos se prenden incinerando los restos del guerrero, llevando consigo su alma a un descanso eterno. Rackengard 1 Después de que todos los sellos fueran destruidos y la diosa Furiae muriera, el mundo empezó a correr el reloj para la súbita hora en que el mundo acepte su destrucción. Mana, quien ahora se ha convertido en una marioneta de los dioses, les es concedida parte de su poder, creciendo de forma desmesurada y amenazando a toda la humanidad. Kain y su dragón rojo logran detenerla y les ruega por que la asesinen. Kain decide tomarla en custodia para que observe y sufra lo mismo que han sufrido los habitantes de Midgar por su culpa. Sin embargo, el sistema de los sellos tiene que restaurarse si no los observadores tendrán libre acceso para seguir amenazando a los humanos. El dragón rojo voluntariamente decide que le impongan el sello a ella, sorprendiendo a Kain y Berdeleth, quien terminan aceptando la oferta. Kain llora por primera vez frente al dragón rojo, el cual le dice su nombre, Angelus, despidiéndose de él y desapareciendo como la nueva diosa del sello. Luego de la muerte de Furiae, Inuart intenta revivirla con la ayuda de la semilla de la destrucción, introduciendo su cuerpo. Poco tiempo después regresa a la vida como un monstruo angelical con poderes similares a la de un dios. Matando a Inuart al instante, Kain y Angelus deciden confrontar a la bestia antes de que lleve el mundo a la ruina y aunque éste lo logra, a la distancia puede observar como múltiples enemigos similares se reproducen sin control. El mundo está a punto de ser destruido. Mana en un intento desesperado al observar su pronta derrota, decide convocar a un dragón milenario que le ayude en sus propósitos. Sin embargo es devorada por éste y todos los dragones que habían permanecido inactivos ahora comparten una misión conjunta y es destruir a toda la humanidad. Angelus ahora convertida en un dragón del caos no tiene más opción que luchar contra su compañero en un duelo a muerte. Kain con mucha tristeza apaga la luz de los ojos de Angelus y destruye a la semilla de la destrucción. Sin embargo la lucha no ha acabado y ahora tendrá que luchar contra una horda de dragones los cuales seguramente acabarán con su vida. El mundo ha llegado al fin. Los observadores han irrumpido en el mundo y eso solo significa que el apocalipsis se aproxima de forma inmediata. La reina grotesca y sus hordas de sirvientes en forma de bebés gigantes se esparcen a una rapidez estrepitosa devorando primero a Ariosh que en complacer acepta su destino al creer que sería ella quien canibalice a estos seres. Leonard decide sacrificarse para dar paso a que los demás puedan avanzar y buscar una forma de detener a estos demonios. Cere entonces recuerda la historia del pequeño héroe que habiendo devorado el tiempo llega a salvar a la humanidad sacrificando su vida y otorgándole al mundo una nueva era en compensación al tiempo que devoró. Cain, Angelus y Verdelet no entienden a qué se refiere pero Cere le pide que lo lleven lo más cerca posible a la reina grotesca. Una vez ahí Cain y Angelus intentan hacer de Cebo para evitar que los bebés devoren a Cere. Sin embargo estos son acorralados y son devorados por los grotescos infantes. Cere pide por una última vez perdón a su hermana por no haberla podido salvar y se sacrifica liberándose de su pacto y deteniendo el tiempo del área que rodea a estos seres del inframundo. El mundo se salva pero todos nuestros héroes han tenido que morir para lograrlo. Aún así no sabemos cuánto tiempo habrá podido evitar Cere la inevitable destrucción de la vida en la tierra. Cain Se cuenta en las épicas del antiguo Midgard que 18 años atrás un joven guerrero salvó al mundo de su inevitable destrucción. Cain, antiguo príncipe de Corleone, detuvo la invasión de los Watchers y logró reestablecer el sistema de los sellos manteniendo a los dioses fuera del alcance de los humanos. Sin embargo, las Bambalinas en ese mismo instante se dio el nacimiento de una nueva especie de humano uno que podía desafiar a los dioses y sobrepasar a los dragones. Este fue concebido de la combinación de Furiae e Iluard más el añadido de sangre de dragón de parte de Legna dentro de una de las semillas de destrucción. Esta criatura denominada una nueva raza, lleva el nombre de Nowe, desde muy pequeño fue criado por Legna enseñándole el duplo comportamiento de los dragones, así como su lenguaje y costumbres. Al pasar los años, los caballeros del sello expandiendo sus áreas de exploración se encontraron con Legna y el pequeño Nowe, el cual nunca había visto a otros humanos y se miraba a sí mismo como un dragón en crecimiento nada más. El general, Oror, quien era el líder de los caballeros, le pidió custodia a Legna del chico para poder criarlo como un humano y aprovechar su gran potencial. Legna accede, pero con la condición de permanecer cerca de él en todo momento. Fue así como Nowe, ahora hijo adoptivo del líder de los caballeros, comienza a educarse en la lengua y comportamiento humano, así como las técnicas de luchas que emplean estos defensores de la humanidad. En su entrenamiento conoce y se hace amigo cercano de Eris, un asoldado que demuestra capacidades sobresalientes con su técnica. Al llegar a la edad de 18 años, Nowe finalmente es aceptado como un caballero del sello. En este tiempo, su padre adoptivo, Oror, falleció bajo extraños acontecimientos y fue dado el control al segundo al mando, el general Gismore. En la actualidad, el sistema de los sellos se ha reestablecido y es la misión de los caballeros defender estos puntos claves para que el mundo pueda vivir en paz y alejado del control de los dioses. Es así como la primera misión de Nowe, es la de viajar a las tierras que están siendo amenazadas por los ciudadanos de destruir uno de los sellos. Nowe es acompañado por Legna en el viaje y tiene a Eris como su comandante, pero al llegar al lugar, descubre que los sellos solo pueden mantenerse activos gracias a lo que los habitantes cercanos de la zona donan parte de su energía vital para mantenerlo activo. De igual forma, es deber de los caballeros impedir que estos ciudadanos se vayan de las tierras. El ver niños con hambruna, ancianos sin capacidad de levantarse y en general ciudadanos que parecieran ser más cadáveres andantes que otra cosa, Nowe empieza a dudar si el actuar de los caballeros es el correcto. Pero es mayormente influenciado al ver como una de estos ciudadanos oprimidos se pone en pie y empieza a crear una revolución. Esta salvadora es Mana, quien tiene un pasado que quiere compensar salvando a los que necesitan de fuerza para derrotar a los caballeros. Mana con dificultad logra su objetivo y destituye el sello, causando que en todos los habitantes de Midgard empiecen a sentir que el fin del mundo se aproxima. Nowe, quien ahora tiene una lealtad flaqueante ante estos nuevos descubrimientos, le es concedida una audiencia con el líder de los caballeros para poder obtener respuestas. Sin embargo, Gizmor intenta ocupar la oportunidad para envenenarlo, así como hizo con su padre adoptivo hace años y le permitió usurpar el poder. Nowe, quien está cercano a la muerte, logra ocupar un poder que desconocía poseer y evita decaer ante el letal veneno. Ahora exiliado y perseguido por sus mismos compañeros, Nowe busca refugio en los alejados pueblos junto con Legna. En sus travesías llegan a encontrarse nuevamente con Mana. Y Nowe decide apoyarla en la búsqueda de los demás sellos para destruirlos y así liberar a la gente que sigue muriendo por culpa de las egoístas razones de los caballeros. El grupo sigue en camino hacia los sellos y en su viaje, se alían con un amigo de la infancia de Nowe, Urik, quien hizo un pacto con la misma muerte, dándole el poder de la inmortalidad. Sin embargo, es acusado constantemente por un hombre que es temido incluso por los muertos, el legendario héroe que salvó a la humanidad hace 18 años, Kain. Extrañamente, Kain quien debería proteger al mundo, también está buscando cómo llevarlo a la destrucción al estar cazando a todos los guardianes que protegen los sellos, al igual que el grupo de Nowe. Los constantes choques de Kain, llegan a hacer una situación incómoda y peligrosa para todo el grupo. Urik, quien es un guardián que ha traicionado su puesto, tiene que morir para que el sello pueda destruirse, y es por eso la obsesión de Kain en cazarlo una y otra vez. Por otro lado, cada vez que los ojos de Mana se cruzan con los de Kain, ella recupera partes de su tormentoso pasado. Cómo Kain la maltrataba, la obligaba a ver todo el caos y destrucción que le causó al mundo. Cómo la menospreciaba, haciéndole entender que era menos que Scoria. Cómo no podía dormir ni comer, ni siquiera intentar sonreír. Porque cada vez que intentara obtener un poco de felicidad, Kain hacía todo lo posible por llevarla a sentirse como un gusano miserable. El odio que Kain le guardaba a Mana por llevar al mundo casi a su destrucción por un berrinche, era tan inmenso que podía quebrar la frágil estabilidad que Mana había conseguido a través de los años en un instante. Sin embargo, Kain había decidido ignorarla de momento y enfocarse totalmente en la destrucción de los sellos. Fue así como logró asesinar al inmortal Ulrich, liberando un sello más. Nowe no entendía del todo cuál era la misión final de Kain, pero tenían que seguir adelante aún con todo el dolor que le causó la pérdida de su aliado inmortal. Mana decide asincerarse con Nowe, contándole cómo ella era el líder del imperio y cómo 18 años atrás llegó a entregarle a los dioses en bandeja de plata a la humanidad y casi la lleva a su extensión. Nowe, que inicialmente se encuentra desconcertado, decide confiar en la nueva Mana y olvidar los errores que cometió en su pasado. De esa forma, logran destruir todos los sellos a excepción del que está resguardado por el líder de los caballeros. Nuevamente, Nowe tendrá que enfrentarse a Jismo, esta vez no solo para cumplir su misión, sino para vengar la muerte de su padre adoptivo, el cual fue traicionado por su más leal subordinado. Al llegar a los aposentos de Jismo, sin embargo, es Eris quien se encuentra con él por última ocasión para tratar de persuadir a Nowe de que regrese con los caballeros y convencerlo de que Mana lo tiene hechizado con la misma magia que utilizó años atrás para destruir a la humanidad. Pero Nowe no piensa cambiar de bandos después de saber las atrocidades que los caballeros han cometido al mundo con sus reglas. Jismo aparece al ver que el plan de distraer al joven ha fallado y en un intento de darle una estocada a su mortal enemigo, Jismo toma a Eris como escudo y Nowe accidentalmente la apuñala, llevándola a la muerte. Enfurecido por la cobardía de Jismo decide luchar en nombre de Eris para destruirlo. Jismo finalmente es derrotado y con él, el último sello el cual pareciera tener propiedades de magia temporal. Kaim se apresura al castillo de la diosa ahora que el mundo está libre de los sellos. La diosa actual también es libre de su prisión. El dragón rojo, Angelus, se encuentra nuevamente surcando los cielos, pero está cegada por un tremendo odio hacia los humanos y jura pasar sus últimos días incinerándolos a todos con sus llamas. Tanto es su odio que ni siquiera puede reconocer a Kaim al verlo la primera vez y amenaza también contra su vida. Kaim le da una nota a Nowe donde le pide que derrote a Angelus, ya que es su deseo poder verla una vez más y junto a ella poder encontrar paz con sus muertes. Nowe recuerda entonces como ser el último sello y convertirse en diosa no solo significa perder contacto con todo ser querido, sino también sufrir de un incesante dolor que quema la piel y destruye tus órganos. Un dolor tan torturador que llevó a Angelus a la locura y que le impedió reconocer a su querido Kaim al instante. Legna y Nowe derrotan al dragón carmesí por compasión y finalmente en sus últimos momentos logra reconocer a ese humano al que le ayudó en sus travesías, en quien formó un pacto y que finalmente llegó a apreciar con todo su corazón. El legendario salvador Kaim y su dragón carmesí finalmente descansan en paz al ser absorbidos por las incontrolables llamas. Sin embargo, el perder a la diosa significa que los humanos ya no son los que controlan su destino. El cielo se desquebraja y cambia súbitamente a una tonalidad rojiza. El alto jerarca Sere recuerda de forma vívida qué significa este escenario. El mundo está nuevamente cerca de su inevitable destrucción. Mana igualmente pierde la razón y empieza a comportarse igual a como lo hacía cuando era la líder del imperio. Los dioses que se acercan nuevamente han invadido su mente y la han llevado al borde de la locura. Pero Noe además de no poder ayudarla de momento, tiene mayores problemas que afrontar. Sin saber qué poder hacer para detener la destrucción del mundo, Legna le comenta sobre un templo custodiado por los dragones sagrados y debería ser su siguiente destino si es que desean detener la catástrofe. En este templo, Noe y Legna escuchan sobre una profecía que estaba a punto de cumplirse. La batalla entre los dragones contra los dioses había comenzado y era hora que la noble raza de los dragones tomaran su merecido lugar en el mundo como las deidades que son y para ello cuentan con una punta de lanza que aniquilaría a los actuales dioses, la nueva raza. Noe, quien hasta ahora es ignorante de a quién podría referirse en esta profecía, decide seguir las instrucciones de Legna y viajar hacia el área sagrada conocida como el Born Casket en donde todo sería revelado. Sorpresivamente a la salida del templo, una aeronave se aproximaba rápido hacia ellos. En ella viajaba Eris, quien estaba en búsqueda de Noe después de ser auxiliada por el jerarca Cere y curarse milagrosamente tras haberse revertido el tiempo en la aniquilación del último sello. De igual forma, Mana, quien aún estaba siendo corrompida por la influencia de los dioses, decide combatir internamente contra este poder y con ayuda de Noe, ésta recupera su mente de las garras de las malvadas deidades. Es así como Legna los transporta a los tres hacia el Born Casket y le revela a Noe su verdadero destino. Al haber nacido como esta nueva raza y ser un ente superior a cualquier humano. Este es el elegido que llevaría a los dragones hacia la victoria sobre los dioses. Legna le pide que cumpla la profecía metiéndose al Born Casket y alcanzar su última evolución de forma que juntos convirtieran al mundo en un lugar dominado por los dragones. Y aunque Noe siente una gran admiración y respeto por Legna, quien lo cuidó desde pequeño y lo aprecia como si fuera su verdadero padre. Él sabe muy bien que si el mundo llega a ser controlado por los dragones, la humanidad igualmente llegaría a su fin, por lo que rechaza la oferta de Legna y le pide que ambos tomen caminos diferentes desde ese punto. Legna por otro lado se encuentra enfurecido ya que la profecía es un hecho que no puede ser alterado y obliga a Noe a confrontarlo si es que no lo va a obedecer. Ambos pelean por poco tiempo ya que Noe es superado en gran manera por el poderoso dragón. Pero Mana le recuerda todo lo que está en juego y le pide que se levante nuevamente dándole un beso. Es así como Noe alcanza su nueva evolución sin haber entrado al Born Casket y se encuentra ahora de iguales contra su padre. Noe le comenta a Legna como recuerda con mucho aprecio como de pequeño pelaba sus duras escamas y las guardaba como amuletos de buena suerte de forma que pronto le salieran sus propias alas y pudiera surcar los cielos junto a su padre. Legna recuerda lo divertido que era ver a Noe esforzándose por volar por sí mismo sin mucho éxito y lo travieso y molesto que llegaba a ser pero que sentía orgullo en saber que mejoraba físicamente gracias a las recomendaciones que le daba. Por última ocasión Legna le pide a Noe que reconsidere su decisión y le acompañe en su travesía y permanezcan juntos así como lo habían hecho por todos estos años. Sin embargo Noe no podía aceptar el futuro que Legna le propone y le recuerda que es natural que sus hijos logren independizarse y superar a sus padres en cierto punto de sus vidas. Ambos dan una buena mirada el uno del otro ya que saben que uno de ellos moriría y será la última vez que lo verían con vida. Noe empuña su espada Legna posiciona sus garras y ambos se abalanzan dando un golpe definitivo. Finalmente es Noe quien da una estocada mortal al corazón del dragón. Noe con mucho remordimiento se despide de su querido padre deseando que las cosas pudieran ser diferentes. Todos los dragones ahora sin un líder al quien seguir se desvanecen a la distancia y los dioses ahora se apartan de la humanidad al obtener ellos un poder tan inmenso como el de Noe. Finalmente los humanos pueden vivir su propio futuro. En la ruta A nuevamente Legna se enfrenta a Noe después de que este se niega a acompañarlo. Noe lo derrota sin usar todo su poder por lo que los dragones nuevamente se resguardan pero los dioses aún son una amenaza presente ante la humanidad. Eris revela que ella se había estado preparando desde hace mucho tiempo para asumir el cargo de la diosa del sello y aunque Noe no está a favor de esta decisión sabe que no tienen más opciones que llevar a cabo el ritual. Eris ahora con el sello en su cuerpo empieza a sentir el sufrimiento y dolor que las anteriores diosas han tenido que soportar. De igual forma esta es exiliada y alejada de todos sus familiares y amigos incluyendo a su apreciado Noe. Nuevamente la humanidad está a merced de los dioses. En la ruta B Noe acepta unirse al Bon Casket y luchar junto a Legna contra los dioses. De esa forma evitar el trágico destino de Eris y evitar el fin del mundo. Sin embargo en un último intento de los dioses para detener sus planes hace que Mana sea la que entre al Bon Casket convirtiéndola en su marioneta la cual amenaza con matar a Noe y Legna. Con mucho dolor Noe no tiene más opciones que matar a Mana y así evitar que esta lleve al mundo a la ruina. En la última escena vemos como una gran cantidad de dragones se alían junto con Noe y Eris dirigiéndose a la lucha contra los crueles deidades. Ahora la humanidad está a la merced de la voluntad de los dragones. Gracias por ver este video hasta acá y si te ha gustado un like y compartir es más que bienvenido y apoyaría mucho al canal. Recuerda que si tienes algún tema del cual quieres que trate o sugerencias para mejorar el contenido puedes dejarme un comentario y yo estaré leyéndolo. Nos vemos en otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!